Estamos de vuelta, aquí sigue la W, llegó el momento del tarot, Andrea. Llegó el momento, pero usted nos tiene que hacer un preámbulo, una ambientación, para que nos explique cómo consistía esta estafa con cartas. Pues mire que estoy buscando el turbante que dije aquí abajo, pero se lo llevaron, no sé por qué razón, sí, pero bueno. ¿Y cartas digitales no tenemos? No, 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 pero sí tenemos a Carlos que nos va a contar cuál es la historia de la tarotista, que más allá de hacer su tradicional trabajo de supuestamente leer la fortuna de sus clientes, terminó quedándose con parte de la fortuna de sus clientes en un acto que resulta realmente sorprendente. Carlos, cuéntenos la historia. ¿Quién es esta tarotista estafadora? Juan Pablo, se trata de Marta Lucía Romero, y ella, como ustedes dicen, lee las cartas del tarot, movía lo Beti la Fea, y llama a las clientes, van a... Beti la Fea, leía las cartas del tarot. ¡Ah, no! ¡Ay, sí! ¿Pero quién era? Mariana. Mariana. Mariana, claro. La negra hermosa del grupo del cuarto y de las velas. Exactamente, en el almuerzo, en el corrientazo. Uy, pero Carlos, su referencia es... Sí, vamos, que vamos. ¿Se dice un recuerdo? ¡Guau! Bueno, pero es que es el, por ejemplo, que... No, no, no. Sí, de verdad. Que además, ¿se acuerda que Mariana tenía como unas telas, no? Entonces, ella sacaba de la tela. Le ponía una música que le decía, a mí, eh, Beti, usted va a llegar un hombre que la tiene muy mal. Y ella, todos esos estaban, ¿quién es? Sí, ¿quién será? ¡Nicolás! Ah, sí, ella es Nicolás. Porque como todo era el engaño, bueno. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, y entonces, ella le cogía mucha confianza de los clientes, o mejor dicho, los clientes le cogían mucha confianza, porque también sus clientes se encontraban en un estado de vulnerabilidad. Acudían porque no tenían trabajo, o su estado sentimental estaba muy deplorable, o su estado de salud también. Y ella las deleitaba, o los deleitaba con promesas. Mire, esta carta significa que viene un futuro espectacular, ya sea monetariamente, o en el ámbito amoroso, o en otros sectores. Y bueno, les pedía préstamos, les decía, no, yo tengo muchos contactos, tengo muchos negocios, puedo montar este almacén, puedo montar esto otro. Y les pedía prestado dinero. Vamos con los relatos de los denunciantes. Así es, listo, Juan Pablo. Primero quiero salvar a Alejandra, por supuesto, entenderán. ¿Y esto es en dónde, en qué ciudad, Carlos? Esto es aquí. En Bogotá. Aquí en Bogotá. ¿En qué barrio? Para ir. Para ir. Para saber si de pronto usted ha caído. Para que la gente sepa y no vuelva a caer. Pues preguntemos a los invitados de Mauricio, de Carlos. Entonces, primero quiero saludar a Alejandra y hacerle una aclaración a la audiencia. Ellas quieren proteger su identidad, eso lo respetamos. Alejandra, bienvenida a Sigue la W en Digital. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Perfecto. Muchísimas gracias. Cuéntenos, por favor. Listo, gracias. Cuéntenos, por favor, lo básico. ¿Cómo conoció a la señora Marta Lucía Romero? ¿Cómo la estafó? Y todo el relato que usted está viviendo. Alguna vez una hermana mía acompañó a una amiga a donde está el señor. Y resulta que la conoció. Y sin mediar palabras, sin que fuera la consulta para ella, le dijo varias cosas como acertadas. Pero fuera de que ella manejaba el tarot, ella también pues se hacía creer que tenía otros dones espectaculares donde podía ayudar a la gente. Con sanación, con devoción a la Virgen. O sea, se mostraba como una persona muy espiritual. Yo la conozco hacia junio de 2018 más o menos. Y luego para enero, bueno, ahí se va estableciendo como un vínculo, como una amistad. Ella lo va llevando a uno por el camino de una amistad real. Mientras tanto, le va mostrando a uno pues que ella tiene lujos, que está montada en un muy buen carro, que vive en un muy buen sitio, que maneja muy buenos contactos. Y que tiene facilidad con esos contactos para luego abrir posibilidades de negocio con Postobón, con grandes empresas, con Jardín Botánico, que tiene amigas pues por todos lados. Y que se pueden abrir posibilidades de negocio y entonces para ese negocio necesitamos un plante. Ante lo cual me presenta un amigo, un señor Erwin Restrepo, que fue la persona que hizo sacar pues el préstamo. Yo terminé sacando un préstamo en la vivienda porque realmente yo no tenía la plata. Pero en esos momentos yo soy profesional, pero pues no tenía empleo, caí redondita porque pues esas personas tienen una muy buena labia y lo van a uno llevando por el camino que no es. Y uno confía en esas personas. Con Erwin Restrepo fui hasta, ella tenía su consultorio más o menos en la 142 con 12 en una de esas casas de conjunto cerrado. Pero hasta donde yo supe después ella cada ratito se trastea, se traslada porque ella no, pues de todos lados sales en las mismas, estafando señoras y señores de todo. No me interesa si las personas son en discapacidad incluso. Óyame, Alejandra, cuéntenos cuánto dinero le dio usted a ella o a esta otra persona que usted nos dice, este otro hombre, que es el que supuestamente tiene el negocio que va a funcionar. Diez millones de pesos saqué en Da Vivienda en enero del 2019 y luego yo le escribo a Da Vivienda relatándole mi caso. No tanto para que me entendieran y me y me 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 salvaran o me bajaran intereses, nada de eso. Yo estoy asumiendo la deuda, sino más bien para que no no más personas no cayeran en la estafa. Alejandra. Y mirar a ver si ellos tenían videos para yo poder aportar como pruebas. Listo. Usted les da los 10 millones y en cuánto tiempo se desaparecen o en cuánto tiempo usted ya se da cuenta que esa plata como que no va a volver. No, ella nunca se desaparece. Ella incluso yo sé dónde vive, vive por el barrio Tejada, por las 160 y pico con carrera 50 y pico en un conjunto cerrado con dos salidas. Entonces es muy difícil volver a verla a ella. Al principio pues ella no se perdió ni nada, pero entonces iba dando pues abonaba. Al principio abonó algo a la a la deuda, más después se perdió del todo y nos mandó a que a una empresa de conciliación que se llama Centro de Conciliación Armonía, donde llegamos varias víctimas y con la intención ella de que se declaró en quiebra y de que a través de Armonía Conciliación nos iba a pagar a todos los acreedores. No se me desconecte porque quiero preguntarle más sobre esa conciliación y en qué va el Estado, en qué va el caso hoy, pero quiero ir con otra víctima porque tenemos más de una presunta víctima de Marta Lucía Romero. Quiero saludar a Graciela. Buenas tardes y bienvenida a Sigue la Dolión Digital. Empecemos por lo más preocupante. ¿Cuánto dinero a usted le estafó la señora Marta Lucía Romero? Yo le entregué a ella 10 millones de pesos el día 8 de julio de 2019, pero yo la conocí a ella desde el año 2001, que inclusive le vendió unas joyas a mi esposo. Ella trabajaba en eso con el papá y al lado de eso, pues ella leía las cartas y lo que la compañera acabó de decir exactamente me pasó a mí igual, igual y con mi dinero. Me dijo que le prestara ese dinero, los 10 millones yo se los entregué y me dijo que en dos meses me devolvía 12 y a los 20 días de donde le entregué el dinero, que fue en la 142 con 12, ella se desapareció. Pero nunca más volvió a contestarme. Y ahora es que me entero que vive en la casa que le dejó el papá en la 165 con 52, algo así. Doña Graciela, ¿esto tuvo algún efecto en usted más allá del obvio que es el económico? ¿Algún efecto en su salud? Claro que sí, ese dinero yo lo tenía para una cirugía que me iban a realizar a mí en los ojos y también que me iban a hacer una, bueno, tenía CEA en mi seno derecho. Y yo sufrí terriblemente, me llevó al piso que ella me hubiera hecho eso porque yo confié en ella. Yo creí todas las mentiras que ella me dijo. Y le entregué mi dinero y nunca más apareció. Terrible, terrible esta situación porque usted nos dice que era para su tratamiento de salud, pero ella cómo se ganó su confianza. De pronto ella le dijo algo que iba a ocurrir en su vida utilizando esos supuestos poderes para adivinar el futuro, porque así se puede llegar a ganar la confianza en esta clase de trabajos. O ella que le decía exactamente para que usted dijera, bueno, voy a sacar 10 millones de mi tratamiento médico para dárselo a ella. Es muy, muy manipuladora seguramente. Bueno, ella me decía que ella tenía acciones con postobón, que tenía unas amigas en la vivienda, bueno, que tenía un Ferrari, una cantidad de cosas. Que vendiera mi apartamento, le diera el dinero y que en seis meses yo estaría comprando un mejor apartamento del que yo tenía porque ella lo conoció. Entonces, así me fue envolviendo y se llevó mi plata y nunca me quiso contestar. Doña Graciela, ¿y usted la denunció o como ella se desapareció, como nos dice, entonces ni siquiera tuvo la posibilidad de ir a las autoridades y decir, óigame, yo le di a esta señora una plata y la señora no me la devuelve? Yo fui a la URI Fiscalía de Palo Quemado y coloqué, inclusive llevé la letra que yo la tengo acá guardada y allá me dijeron que como era yo sola, que eso no tenía ninguna validez. Que buscara más personas y que le pusiera la denuncia en la fiscalía, entonces yo qué hacía llorar y llorar y llorar y no hacía más. Eso afectó mi salud, de mi cirugía del CA, de mi cáncer, de mis ojos. Yo tengo una salud bastante regular, entonces, bueno, yo solamente le dejé las cosas a Dios porque por ninguna parte me volví a enterar de ella cuando nos llamaron de que a conciliar que ella nos iba a pagar. Pero ella tiene como, según escucho, tiene alrededor de 20, 30, 40 deudas. Le debe a Raimundo y todo el mundo, a Falabella, a Financiautos, a toda, en toda parte debe dinero, porque esa mujer es su apellido. Doña Graciela, muchas gracias. Sí, muchas gracias y permíteme, saludo a otra afectada, se llama Doña Elena. Doña Elena, usted no se escucha. Buenas tardes y bienvenida, sigue la W. Activa su micrófono, por favor, para que podamos conversar. Doña Elena, ¿me escucha? No, tenemos muchos problemas. Entonces, vamos con la señora Victoria. Señora Victoria, buenas tardes. Sí, cómo no. Bienvenida. Buenas tardes. Cuéntenos, ya tenemos un caso que la estafó porque estaba desempleada y le hizo muchas promesas monetarias. Un caso que tuvo que dar el dinero que estaba para su tratamiento de salud. ¿Cuál es su caso con la señora Marta Lucía Romero? Bien, mira, muy parecido al de las otras víctimas. Un poco ganarse la confianza. Me acompañó como muy amigas, como por unos tres años. Me hizo un acompañamiento emocional, estaba pendiente. Yo realmente creyó en esa amistad. En ese momento mi madre tenía un capitán. Mi mamá había sufrido un accidente donde quedó en silla de ruedas y estábamos pendientes de muchos procesos con mi madre. Ella le ofreció una cantidad de cosas, un 20% de intereses en un negocio. Bueno, mi mamá en el tema de toda la angustia, pues decidimos meternos en el negocio con 60 millones de pesos. Los dos primeros meses hizo unos abonos y después empezó a desaparecerse. Pues yo me puse en la tarea de perseguirla por todo lado, de hablar con los señores vigilantes, de comprarlos. Por favor, miren para dónde se fue, que se salió, que no entró. Fueron como dos veces supremamente complejos. Ay, bueno, ella también tiene una pareja, mujer también. Y esa señora que se llama Marta Ángel tiene un cáncer de sena. Entonces ella también me sacó una plata porque tenía que pagar, según ella, las quimioterapias de su pareja. Y pues en la angustia y en la necesidad sobre esa historia, pues yo sí también me comí el cuento. Finalmente yo termino percibiéndola por todo lado y alcanzo a recuperar parte de la deuda hasta que ya se perdió totalmente. Victoria. Y como la señora anterior, fui citada a una conciliación donde me entero que la señora ya ha tenido casa por cárcel en dos oportunidades, tres oportunidades. Yo no lo podía creer porque si ustedes ven a la señora, es una cosa increíble. Es una señora que anda en Mercedes Benz. Es una señora que tiene carteras costosísimas, que pues maneja, está totalmente llena de bolsas. Victoria, pero yo quiero que usted nos cuente una cosa para además evitar que más personas caigan en esto. ¿Usted cómo llegó a Marta Lucía, a la tarotista? ¿Quién se la recomendó? ¿De dónde sale ella? A mí me la recomienda una compañera de mi trabajo a quien no le sacó plata porque seguramente no tenía la oportunidad de cumplir con el plan que con lo que ella pedía. ¿Quién está aterrada de todo el proceso? Por supuesto. Pues yo no tengo la manera que deje mi compañera, me hubiese querido involucrar ese problema. Claro, pero... Pero yo llego por el tarot y después se configuran otra cosa totalmente diferente porque realmente a mí nunca me salió. Es que quiero que nos cuente eso y es finalmente uno termina soltándole un montón de plata, es que en su caso 60 millones ya me parece una cosa impresionante porque le logra pues confiar en esa persona. ¿Qué le contaba a ella? ¿Qué tanto resultaba lo que le contaba si efectiva en el tarot como para que usted dijera no, esta mujer es no plus ultra, yo le voy a ayudar además con estas afugias económicas que tiene? La relación que yo establezco con ella no es desde el tarot porque pues a mí no me salió nada nunca de lo que ella me dijo. A través de esa relación, de esa idea de la lectura de cartas, ¿cierto? Ella empieza a hacerme un acompañamiento emocional realmente como si fuéramos amigas y como lo dijo la señora anterior, realmente uno creía que eso era una amistad y una amistad que se configuró tres años, tres años en que ella me estudió, que plata tenía, que plata no tenía, que había en mi casa, que no había en mi casa, o es lo que yo siento, ¿cierto? Y después de los tres años. Le iba sacando información y luego... Exacto. Y luego, óigame, ¿y ella hoy día tiene el mismo número de teléfono o ella cambia de teléfonos? Ella no cambia de teléfono, bueno, yo hace mucho tiempo ni lo intento porque ella me dejó de contestar las llamadas, pero ella nunca cambió de teléfono, cambió de direcciones y de alguna manera mi Dios me iluminaba y yo le montaba a la perseguidora, la insultaba en la puerta delante de toda la gente, le decía a usted, es una estafadora, usted... Bueno, ahí la pareja siempre me dijo que ella no estaba involucrada, que no sé qué tan cierto sea, ¿cierto? Pero entonces la pareja me dijo, no, ella nunca me ha pagado a mí las quimioterapias y yo también la enfrenté por ese lado, porque ella, una de las partes de la placa que me sacó tenía que ver con apoyar a su pareja para un proceso de cáncer. Entonces, pues claro, yo me vinculo emocionalmente a ese ejercicio, pero no sé qué tan cierto sea. La hija sabe a lo que se dedica la mamá y la hija fácilmente dice, a mí no me importa desde que mi mamá me dé lo que yo quiero y lo que yo necesito, a mí no me importa lo que se dedique mi mamá, intenté comunicarme con la familia, pero realmente eso sí no tuve posibilidades. Bueno, Carlos, ¿usted buscó a Marta Lucía? Por supuesto que la buscó. ¿Le pidió cita? No, no le pedí cita, le pedí entrevista. Ajá. Le pedí entrevista y les leo textualmente lo que me dijo. Lo único que digo es que hay demandas y hay un proceso en curso, gracias. Es decir, ella no quiso atender la entrevista. Además, con una dificultad, Mauricio, y es que judicialmente ese caso de estafas muchas veces, muchas veces lo cierran y le corresponde a los estafados empezar a hacer un grupo para tener más gente, para que les pongan cuidado, si no, es muy difícil. Es muy difícil que adelanten esas investigaciones, terminen en archivo, porque no hay evidencias que comprometan a las personas denunciadas. O a veces también con el archivo lo que tienen que hacer es buscar más denunciantes y ahí sí poder procesarlo más adelante. Pero no es tan fácil, porque la plata la entregaron voluntariamente. Exacto. Ay, 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 pues Alejandra, Graciela, Victoria, muchas gracias por estar con nosotros. A doña Elena que se conectó, pero tuvimos muchos problemas de comunicación. Muchísimas gracias. Es importante advertir, ¿no? Pero ¿sabe qué? Y si estábamos, pídale una cita, que le lean las cartas. Carlos, ¿qué tal que encuentre usted? ¿El amor? No, el amor ya lo tiene, hombre. Pero es que además esta señora ni siquiera le atinaba. No, en el caso de Victoria ni le atinaba. Sí, ni le atinaba. Pero debe tener una forma de... Venga, más bien, demos el número a la señora. Ok, por supuesto. Si la señora se aprovecha de los demás, por lo menos dejemos en evidencia cuál es su teléfono para que usted no caiga. Esto también lo estamos haciendo para que usted no caiga. Le voy a dar los dos. Ah, tiene dos números. A ver. El primero y en el que me contestó. 3-11-579-7273. Y el otro... Aquí está. 3-20-2-2-0-13-0-0. Listo, perfecto. Si usted llegare a decirle a una amiga, a un compañero de trabajo, oiga, vaya donde esta señora, por lo menos tenga en cuenta estas historias. Sí. Tenga en cuenta estas historias y diga, uy, mejor voy donde otra bruja.